La primera temporada de Luis Miguel, la serie ha llegado a su fin. La producción sin duda ratificó que el cantante es un verdadero icono de la cultura pop y los misterios y mitos en torno a su vida como la tormentosa relación con su padre, la desaparición de su mamá y los romances que lo marcaron se volvieron, y siguen siendo, tema de conversación semana a semana y capítulo a capítulo. Cuando Netflix anunció que la serie había sido aprobada por el cantante se podía deducir que conoceríamos solo la parte de la historia desde su punto de vista y que habría ciertos sesgos en la información. Cuando en la serie se comenzaron a revelar algunos de los sucesos ocurridos en la vida del cantante, comenzaron a surgir las voces de los involucrados y cuyas versiones de los hechos diferían de las contadas en la serie. A continuación repasamos cinco sucesos que pudieron perderse entre la realidad y la ficción de la serie. El accidente en Acapulco en la serie La chica inconsciente y el manager del cantante tuvo que intervenir para que la información no se fiturrara a los medios. La verdad en realidad, los escritores de la serie recurrieron a una alta dosis de dramatismo pues aunque en la vida de Luis Miguel sí hubo un accidente similar, en realidad poco tuvo que ver con el que vimos en la producción. Según relató el Jorge el burro, Van Ranking el percance ocurrió en la casa de Miguel Aliemann y fue muy impactante pero jamás mencionó a una chica. Cuando ingresabas a la casa, bajabas por una pendiente con piedras que terminaban un muelle, donde estaban las lanchas, el auto brincó y ¡pum! El guay lo metió al mar. Salimos por las ventanas. Declaró.Descubre, Isabela Camille y la verdadera historia con Luis Miguel y la relación con Lucero en la serie apenas se toca el momento en que un Luis Miguel adolescente se embarca con otra de las grandes figuras que cautivaban a los tens de aquella época, Lucerito. Cuando ambos filmaron la cinta Fiebre de Amor, el encuentro de los dos ídolos detonó una ola de rumores que los vinculaban sentimentalmente y que inundaron las revistas de farándula de aquella época. La verdad aunque un romance entre Lucero y Luis Miguel nunca se confirmó, aquel rumor nutrió por mucho tiempo las revistas de espectáculos y dio de qué hablar sobre la pareja que representaba el romance perfecto entre dos de las más grandes estrellas. Sin embargo, luego de la llegada del episodio que abordó brevemente el rodaje de la cinta, la propia Lucero habló al respecto. Es mito, porque estábamos muy chiquitos. En esa época, los chicos no éramos tan avanzados como los de ahora, dijo la cantante. La naturalización de Luis Miguel en México una de las grandes temas de conversación que nos dejó la serie fue la verdadera nacionalidad del cantante. En Colombia, el cantante nació en Puerto Rico. En la vida real Stephanie Salas le deja una foto de la pequeña antes de marcharse y le comenta que el parecido entre él y la niña es innegable. La verdad en la vida real, el cantante reconoció a Michelle Salas luego de más de 15 años. En efecto, el parecido entre ambos es grande. Poco se sabe de su relación, pues ninguno habla de la relación que tienen entre ellos. Más noticias en MSN 2.30 Mujeres que forman parte del historial amoroso de Luis Miguel. Fuente, Sobubi Stiley